2.80, 3.50, 2.80, 3.50, todavía no me he decidido. Tengo unas horas para decidirme. Pero qué tempranito ustedes llegaron hoy, yo me acabo de levantar. Pasen. Mis días, soy un poco loco, siempre tengo muchísimas cosas que hacer. A mí todo me ha caído junto, la cirugía, me estoy mudando. Ni se fijan en el reglero, miren todas las cajas empacando aquí. Mi club, ¿saben? Mi cuerpo es una locura. Me desperté, no he comido nada. Son días tensos, pero yo sé que todo va a salir bien. Mi mente siempre está produciendo ideas. Yo no puedo estar quieta, no puedo estar tranquila. Como dice mi mamá, siempre soy una humillita picosa, como ella me dice. Y entonces a mí me gusta, independientemente de que sea todo un reto llevar a mi familia, llevar a una relación. Siento que lo he sabido llevar bastante bien, porque he encontrado un equilibrio entre cada cosa que hay en mi vida. Y bueno, ustedes saben que como yo siempre les estoy mostrando la parte de mi día a día, aquí estamos grabando el reality con los chicos, Andy y Alejandro por allá atrás. Que va a estar súper buena, así que estén muy pendientes, porque vamos a estar documentando absolutamente todo. Las redes no es la vida real, eso sí es una realidad. Uno siempre va a mostrar quizás la parte más bonita, la parte más positiva, y los momentos difíciles realmente uno como que se los guarda. Pero yo siento que yo siempre me he mostrado bastante real en mis redes sociales. Incluso momentos malos que he tenido también se los he proyectado, porque no todo es bonito en la vida de creadores de contenido, que siempre se muestra una vida perfecta y no es así. Tenemos momentos de debilidad, tenemos momentos complicados, donde no estamos en nuestro mejor momento. Y también siento que es válido mostrar esa parte a toda la gente que nos sigue. Ay, Dios mío, como pesas ya. Tú has crecido muchísimo. Bueno, lo que más voy a extrañar realmente de este lugar es esta vista. Pero bueno, nada, me voy a mudar para un lugar nuevo, un nuevo hogar, donde voy a estar con mi familia feliz, más cómoda. Y bueno, nada, estoy segura que también me voy a sentir increíble. Pero realmente esta vista sí que la voy a extrañar. Esta es Dolly, para todas las personas que no la conocen. ¿Sabe? Ya tiene ya seis meses, miren qué grande está. Todos mis seguidores la conocen por Instagram, porque es famosa. Ya lo voy a hacer en un Instagram. Ambella. Ni se fijen en las cajas que estoy recogiendo para mudarme. Sí. Y nueve días después de mi cirugía, me voy a mudar. Lo hago todo a la vez. Soy loca. Lo asumo. Esta es mi mejor amiga durante toda la semana. Yo tengo que siempre estar yendo a muchos negocios. Tengo muchas grabaciones, donde en un día me pueden tocar dos y tres. Entonces necesito tenerla en mi carro con todas las cosas que voy a usar. Yo vivo más o menos como en una película. Mis días son súper ajetreados, súper locos. Pero a mí me encanta vivir así. Yo necesito que estar haciendo cosas constantemente a diario. Y bueno, en todo este lío de la mudanza y demás, yo tengo que hacer una organización de toda mi ropa. Porque yo creo que después de la cirugía, de mi cirugía, muchas cosas no me van a servir. Por ejemplo, aquí por arribita. Miren esto. Miren esto, qué cosa más minúscula. Esto a mí después, estoy segura que no me va a servir. Aquí no va a caber. Se lo aseguro. Una de las cosas que más me gusta de todo esto es que después voy a tener que renovar mi closet. A mí me encanta comprar. Me gusta muchísimo comprar. Y bueno, me voy a dar gusto poniéndome muchos escotes. Pero bueno, yo feliz por eso porque a nosotros las mujeres nos encanta estar de compras. Vaya, es nuestro hobby favorito. Y se trata de gastar y somos las primeras. Está señalando aquí, ¿verdad? Esta es mi pequeña obsesión. Pequeña porque la llamo pequeña porque va a ir en aumento. Me encantan los Snackers. Me encantan, me encantan, me encantan. Y espero crecerla muchísimo más. Que no se note. Dios mío. Son las 3 de la mañana y yo no puedo dormir. No puedo dormir. Tengo que calmar esta ansiedad. Es que imposible. A solo hora yo no voy a poder dormir. Ay, ya, tengo que descansar. Yo soy una persona súper nerviosa. Yo, imagínense, que por un viaje yo no duermo. Imagínense por una cirugía. Así que yo sé que yo no voy a dormir. Voy a estar súper nerviosa. Voy a estar tensa. Me va a dar hambre. No puedo comer. Mi mamá también. Todos en mi casa. Mis padres, mi hermano. Todo el mundo va a estar tenso. Pero yo sé que todo es para un bien. Y es algo que yo deseo muchísimo. Y un cambio positivo en mi vida. Que sé que voy a estar muy feliz y agradecida con esta. Mamá. ¿Ya tú estás despierta? Esta mujer es más ansiosa que yo. Ya no ha alcanzado nada. Ya voy. Hola, buenos días. Mucho gusto. Buenos días. ¿Estás todo listo? Sí. Bueno, mira, vamos a pasar primero por acá. Esto puede pasar con ella. No pasa nada. Y ahora vamos a firmar unos momentos, organización y eso. Y ya después vamos a pasar a la hora. No pasa nada.